A ver aquí la selectividad. Seguimos aquí en el TEC de Querétaro con una iniciativa que se llama Decide MX con todas las compañeras y compañeros que están también ahí atrás. Aquí habían sus papás que sí vinieron a la escuela y que estuvieron aquí en esta hora. Ahí está. Es viernes, ¿eh? ¿Por qué es viernes? Aquí están estudiando y están trabajando. Ese es el TEC. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias.